Muy buena gente, bienvenidos al canal Para los que se aprendan a que os veáis por aquí Un afectuosísimo, muchísimo, muchísimo saludo Claro que sí, para todos los que has hecho este Selecto Club Capitulazo 33, si las cuentas no me fallan Y para no enrollarme, bache ya por fin ir a por el dragón Pues os voy a empezar el capítulo Aquí al lado del portal, porque ya toca Ya toca, Tolusillo Llevarte a A por el dragón Y eso que hace un par de capítulos tuvimos Ahí un episodio dragón, ya lo total Pero bueno, da un poquito igual He cogido más cositas de las que tenía yo por ahí Porque aunque no te lo creas Compañero, se me ha olvidado Coger frascos Necesitamos frascos Para dos cosas, el típico aliento de dragón Y luego para el botanía una cosa Que pilla por casualidad Que se llama aire De len, me parece O algo así, entonces son dos Elementos que nos van a ir muy bien El tema del elemento del dragón Bueno, pues básicamente vale Creo que para flechas Me parece O a pociones también Pero bueno, en principio creo que para flechas Así que no está mal tenerlo De acuerdo Pero sobre todo también un poquito Para el tema de Del aire de len Que viene muy bien para el botanía Vale, dicho lo cual Tenemos Andamios Para subir y para bajar De las torrecitas Esto por si el dragón nos golpea a caer Yo creo que lo tenemos Todo Vamos a darle porrita Porrita señor Habremos empezado muy lejos Muy cerca ¿Esto qué es? ¿Y tú, y tú? ¿Y tú qué es? Vale Qué pena que la sombrilla Bueno, vamos a hacer aquí Una especie de Así más o menos Vale Y vamos viendo Una torrecita Para donde está la entrada A la salida O yo que sé Pues hay que esconderse Lo que sea Pero aquí hemos salido Perfecto Vale O sea que subir Hay que subir a esa No sé si me dará para tirar a esa A ver Oye Si subimos un poquito más Bastante, bastante más A ver Oye Yo no soy especialmente bueno Con el arco Pero ese tiro ha sido bueno A ver Pero qué pasa Madre mía Aire de intimidación De imitación Vale Creo que ya hemos cogido algo ¿Y tú? ¿En qué momento te he visto? Tío Es que ni te he mirado Es como el típico macarra De garito Que en cuanto haya que más mirar Digo, no te he mirado Tío Eres tan feo Que el último que haría Mirarte El truco Pero bueno El tío se suena algo Que le miran Pero bueno En fin Cositas que pasan Está esto Enderman Cabrón Oh Hola Se me ha escapado Ese cabrón Y lo siento Lo siento A ver Van a tomar un poquito de distancia Porque esto explota Y me revienta Algo Perfecto Vamos No, que me caigo Pero bueno Controlando Se ve todo como muy granulado ¿No? Hay un Hay un par de texturas Que ahora mismo un poquito más A ver Bastante más Hay un par de texturas Que por ahí a lo mejor Perfecto Hay un par de texturas Que La trayectoria Tiene sus limitaciones Creo que me ha pasado Hay un Hay un par de texturas Que no me acuerdo Ahora cuál es Que el cielo es como Matrix Es típico fondo negro Con numeritos verdes Desde luego Mola mucho más Me puedo hacer un par de texturas Solo con las cuatro cositas De siempre En fin Cambiar el agua Cambiar la lava Los cristales no Porque me gustan Ahora los cristales me gustan Yo que sé El sol y la luna Que me gustan mucho Los de Suartenfamber Y Cuántas tonterías La verdad es que no hace falta Tampoco aquí un Un ejercicio Cambiar todo el pack Pero varias cositas Y entre ellas El cielo del El cielo O el espacio De Lent Que me gusta poco Tirando a la lava A ver Vamos a romper esto aquí Coger distancia Vamos al arco Petamos Vale Bueno Para los más observadores Estaréis viendo ya Que los pedestales Donde están Los cubitos estos Que ahora yo no lo acuerdo Se me va ahí Vale Perfecto Tienen Han cambiado ya Respecto a la versión Vanita Ahora Luego cuando matemos al dragón Le demos un poquito de caña Os lo enseño Vale Y que me queda ese nada más Pues porque yo tiro el arco de aquí Soy una marrilla Un poquito menos Un poquito más para allá Un poquito más Vale Por ahí Sí Perfecto Vale Ok Me piro Bien Al dragón solo le vamos a dar caña Cuando esté Cuando esté aquí Bueno Estáis viendo ya esto Madre mía Esto ya se chiva Un poco Ah no 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 Porque el dragón Lo está curando Algo está curando al dragón Me parece que queda este Venga Vamos a darle porrita Simplemente deciros Que ese pedesal Ya se ha dado una pista De lo que vamos a encontrar En la dimensión de ley Vale Se me va a petar ahora Y me mata La verdad es que yo soy un poco prevenido De esta manera Precavido Polo Polo Madre mía Madre mía Por favor Cógetelo todo Cógetelo todo Porque claro Para resucitar al dragón Hay que previamente dar caña a un Wither ¿No? Me tengo que revisar bien como se hace Pero vamos Con la estrella del no sé qué Te hacías otro cacharro que lo ponías aquí O sea en fin Un lío que alucinas Este me va a llevar todo Perfecto Vale Tenemos botella del aire del fin Que vale para un montón de movidas Que ya voy a ir enseñando Convocador estelar Que luego quita 7 El nombre es brutal El diseño bueno Mola Vale El aire del fuego Simplemente clicando aquí ¿No? Sí Cliqueas aquí y ya lo coges A ver Perfecto Vale Siempre podemos venir a lenta Por más aire Porque seguramente valga Aquí en la isla del dragón Como también pueda valer En la dimensión propiamente dicha Con las islas y todo eso O sea que sigue siendo el O sea que por aire Vendremos Cuando encontremos una ciudad Con las elitras y todo eso Ahí pondré un Un waystone Para poder viajar Desde casa en cualquier momento Vale Necesitamos bastante más aliente de dragón Ya que estamos aquí La daje realmente Aunque no vamos a utilizar Mucha aliente de dragón Es un pie más escaso Que el aire Que simplemente venir y cogerlo Para la lenta Una vez que no De mojaña el dragón Se acabó la lenta Vale Vamos sobre equipados Tenemos Mire, 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 mire Mira todos los Enderman Que van para allá Madre mía Un poquito de porrita Vaya taza Que se pega este Este martillo Además es un poquito más rápido Porque tenemos Un artefacto Equipado Un accesorio Equipado Que Que nos mejora un poquito La velocidad de ataque Que se nota Para las armas lentas Es lo perfecto Para que el martillo Sea jugable No llega a ser algo tan rápido Como una espada Pero Yo creo que El martillo este Que vale también como arma Y como pico De 9x9 De 3x3 Hace más daño Que el hacha Pero es un pelín más lenta O me parece Con el accesorio este Que convierte en algo Que mola ¿Qué pasa amigo? 50% de tu vida Compañero Me vas a dejar tiritando Vale Además tengo buenas noticias Porque con este mod Una de las cosas que mola Es que en vez de coger un huevo Coger dos Cada vez que cojas un huevo dragón En vez de coger uno Coger dos Porque el huevo dragón No se puede sacar de creativo Una vez que tengas uno Lo puedes clonar perfectamente Pero hasta que no matas al dragón Hasta que no le das caña No hay manera De conseguir Al menos Típico creativo No se puede conseguir El huevo dragón Pero con El Ender Energetic expansion Me parece que se llama El Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Coge 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 Vale Ya está A ver Vale Vale Es más mola Porque si cogemos con la botella No nos hace daño Perfecto Vale Ya tenemos bastante Yo creo Que nos echa encima Un poquito más de chorro De ese rosita Da linte de trago Bueno Pues lo cogenemos Pero en principio Mira como se regenerará Con la Con la cenarilla dorada Es algo que yo Jamás Había utilizado Madre mía Madre mía Me da la más acogecilla Total Perfecto Ya porrita Esto va a ser un capítulo corto Que no tengo Por desgracia No puedo grabar El típico Capítulo hace 45 50 minutos O una Hora O más Porque no Tengo tiempo Vale Entonces Tengo que ir a hacer la compra Tengo que hacer las cositas Pero yo creo que Media horita Para grabar Dejar Dejar Dejarme ir montado el vídeo Reenterizando Antes de irme a la compra Me da tiempo Pero bueno Pero bueno Ahí Vamos Vamos Creo que te queda de vida Por tu tatis Ahí Ahí Perfecto Es el combate Mi típico Me encanta Me lo sustituen Que lo vemos Pilla la piñatura Por Dios Ahí Vale Vale Guardamos cositas Tenemos perditas Tenemos perditas Tenemos perditas Que nos van a ir muy bien Para Para menos entre islas Siempre se puede farmear más Hemos cogido Un stack De aire del fin 48 de aliente dragón Pensé que tenía más Y podría haber cogido más Pero bueno Esto ya no lo podemos quitar MTT Y vamos a coger La experiencia Y vamos a coger El huevito de dragón La última vez Que probé Este mod Para hacer La review Era la versión 1.14 Me parece 1.13 Se me bugueo Macho Cuando cogí El huevito de dragón Se me Se me bugueaba Venga Otro más Ponte al Ponte al suelo Por Dios Y te hago el viejo truco De la antorcha Hello Vamos ahí Hombre Dándole porritas Sí señor Vamos Vamos a tapar todo esto Por si acaso Para que no se nos caiga Nunca se sabe En principio Se te va al suelo Y ya del suelo Rompes un bloque Pones una antorcha Y a correr Vamos que no vamos Bueno Disculpad Que tiene un problemilla Antes digo que Se solía buguear Y se me ha vuelto a buguear Así que nada He conseguido coger el huevo Sin problema Además ni se ha caído Se ha sido cliquearlo Y ya lo tenía Ya tengo dos huevos En el inventario Pero Pero se me ha craseado Pero bueno Ya he quitado el pedestal Para dejarlo bien limpito Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar el portalillo A A la dimensión Del en Propiamente dicho Ahí está Perfecto Hello Y vamos a darle un poco De porrita Que ganas tenía De dar al dragón Joder Dos o tres capítulos Preparando cosas Enrollándome Que ir a por el dragón De repente me encuentro A un Hulk Que se quede Queda a vivir conmigo Por supuesto Hulk Quédate a vivir Madre mía Que vida más dura A ver Andamios Andamios Comand Comandamios Vale No Se me estoy agachando A la vez que salto Perfecto 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 Ahora sí Ahora sí Un poco más Bueno A lo mejor el dragón Pero por si acaso Vamos a subir un poquito más Un poquito menos Un poquito menos Bueno nada Da un poquito igual La verdad Venga Que perfeccionista Absurdo soy De vez en cuando Progreso realizado Vida conseguida Genial Vale Estoy en el quinto pimiento Del mundo ¿No? Vale Pues en esa dirección Por ejemplo ¿No? Parece una isla Bastante grandota Bueno Lo primero Vamos a buscar Uno de los nuevos biomas Para que lo veáis Que son muy bonitos Además hay Hay pocas criaturas hostiles Con lo cual Es agradable Por una vez Es agradable Hacer un poquito De exploración El bioma mola Lo que pasa es que Le pasa un poco Que lo mismo Que nos pasó en el nether Es que para los nuevos biomas Es que necesitamos algo Con shield touch Así que Que menos que una pala Para poder coger El micelio nuevo Y No sé hasta que punto Me parece que también Necesitaríamos Un 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 pico O un hacha Con shield touch Pero bueno A lo mejor Me vuelvo al pueblo Me cojo un aldeano Le empiezo a cambiar La thriller Hasta que me salga Toque de seda Y Y me encanto Con indestructuridad Toque de seda Pues oye Un pico Una pala Y un hacha Y saco lo que se da Me lo meto en la mochila Y a correr Que por cierto Me toca hacer la mochila Del traveler's backpack Que me viene maravilla Estoy Estoy tolelo Tío Ya se me han acabado Los recursos Adiós Hello ¿Qué pasa chavales? Que ya estoy aquí Venga por vuestras elitas Y por vuestras cabezas de dragones Tranquilamente De colegio A ver Vamos a hacer una pequeña Muy pequeñita Fábrica Manual Manual de Enderman Vale Me acogería a pelar de lengo Si no pero mañana Y fuera Perfecto A ver Me sobra esto ¿No? Yo creo A ver De saltos Y de dos Vale El Enderman Ay bo Fotofinish El Enderman es de tres Aquí no entra Compañero Si Si Lo sabes Si lo sabes Dos Tres Tres golpecitos Creo que va siendo hora De investigarme El Arcanus Forbina Arcanus Para hacerme una super mega espada Chetada Con el botania Creo que también tiene cositas No lo sé Ahí va Ahí va Mira aquí Mira aquí Ahora Si queréis hacer lo que estoy haciendo yo De hacer una especie de sombrilla Para esconderme Dentro Un mini bunker A prueba de Enderman Recordad que tienes que hacerlo Con Con las rocas amarillas Porque cualquier otro bloque Hay cierta posibilidad De que el Enderman Se lo lleve ¿De acuerdo? Hola Voy a pillar mogollón De semillas De la Daynet Drops Esencias Lo que van a ir genial Me tengo que hacer un huertecito De la Daynet Drops Y estoy mirando mods Que te permiten Fusionar Las elitras Con el pecho Y luego hay otro mod Que lo que hace Es que te ponen Un nuevo slot Para equipar cosas Que es especial para el elitra Con lo cual puedes tener equipado El peto Y puedes tener equipado Y puedes tener equipado Las elitras a la vez ¿Vale? Sin que se solapen Por otro lado Las elitras No puedo encantarlas En supervivencia Con indestructibilidad Que las elitras se gasten Es un coñazo Así que Lo que a lo mejor Es una buena opción Es El mod Que te fusiona Las elitras Con el pecho Para poder tener Las dos cosas En la misma casilla Y con un poquito De suerte Si el peto Ya tiene indestructibilidad Pues las elitras Por Por arrajuntarse También También gocen De la indestructibilidad Del peto Es una opción Vale Disculpar He tenido otro Craseo tonto Me está dando Bastante problemas No sé si es el nether Es el minecraft Algún problemilla Con la cantidad De mods que llevo O simplemente Que bueno Que me estoy descargando La expansión De los sims Vidas ecológicas Me parece que se llama Ecologic Light Puede ser Vida ecológica O algo así Porque tengo ganas De echarme una partita A los sims No creo que lo grabe Porque bueno Es un juego Que se juega muy despacito Es un poco repetitivo Y tal Pero voy a empezar Un personaje nuevo Desde cero No quiero ser vampiro Ni nada de eso Quizás sea de hechice No lo sé Ya veremos Pero en principio No quiero ser ni vampiro Ni nada Y simplemente quiero Hacer un poquito caña A la nueva expansión Entonces entre que estoy bajándome Que me está bajando Por mega Me parece Que me va a tardar Dice que ponía 58 minutos Para 2 gigas Warris Pero bueno Y Luego también tengo Mil ventanas abiertas Tengo youtube abierto El programa de audio La capturadora de pantallas De vídeo El minecraft En fin Yo creo que está el problema Un poco saturado Sobre todo de gigas Porque tengo solo 8 Debería Debería cogerme 16 Lo que pasa es que tengo un problemita Y es que tengo Que tengo que tener Todos los slots De memorias De la misma marca El mismo modelo Y todo guay Para que vaya perfecto Y las dos memorias Que tengo Que van bastante bien De hercios Ya no existen Simplemente Están descatalogadas El ordenador Tiene ya Camino de 5 añitos O sea que En fin Bueno le cambié La tarjeta gráfica Estaba con la 960 Y le puse Una 1080 La encontré Bastante baratilla La verdad Yo quería Una 1070 Ti Pero no había Y vi la 1080 Que bueno No es una 1080 Ti Pero es un poquito mejor Que la 1070 Ti Y dije Venga A por ella que voy Y me costó Relativamente poco Teniendo en cuenta Lo subidita Que están las tarjetas Porque la gente Farmea ahí Megadatos Para bitcoins Y cosas y tal De esas Pero en principio No me salió Demasiado cara Para lo que es Además era la última Que quedaba en la tienda No sé qué La ofertita Tal Muchas gracias PeseCity Y es bastante barato Y me destale yo Que es muy sencillo Pero necesito 16 GB de RAM Vale A 90 al Minecraft Le dedico 6 Que yo creo Que está bastante bien Java tampoco Le puedes dedicar 32 GB Que se le da Un poco igual Uff Eso ha sido Un lagazo Uff Es que cada vez Que tengo un lagazo Mira que bonito Ese Mira que bonito Ese Vamos para allá Si es que tengo un lagazo Me acojonen Hello Camerito por aquí Camerito por allá Estoy contento macho Me llegar a casa Grabar Vengo de trabajar En el coche Pensando en que voy a hacer Que no voy a hacer Que tengo que preparar Me gusta La verdad es que lo de grabar vídeos Tener el canal de Youtube Y subir vídeos Es algo que me enrolla bastante Me vale para pedirme un poquito La vida del adulto esta Que tenemos que tener Si las cosas van bien Vale Y las por todas partes Que no digan que no se puede comer Y escudir Y escudir puentes Agachados Agachados De espaldas En vez Que las falaves Dios Es que guarro soy Pero bueno Pero cuantos millones de bloques necesito La piedra amarilla me gustaría Llegarmela para afuera A lo mejor A lo mejor Me farmeo Un magullón de cosas Del bioma Del nether De los dos biomas El rojo y el azul Y hago lo mismo Con el bioma De la dimensión Del en Y me hago Una especie De jardines Me saco esos biomas Al exterior Cerquita de casa Pues ya que tenemos Una zona Con Con arbolitos Y tal Joder macho Los lagazos Que da esto Tío Yo no sé Que creo que tengo Los ocho de ram A tope Tío Ya hasta los pobres Que no dan mal El sistema operativo Siempre se lleva un poquito No mucho Pero bueno Me acuerdo cuando llevar cuatro Era lo correcto Ya cuatro funcionaba bien Madre mía Ahora con ocho andar más justo Que un coche de veinte caballos Perfecto Vamos Dale Venga porrita Todavía más Llegaré aquí con un enderpearl O la liaré parda Si el enderpearl se va al vacío No me teletransporta O sea que A ver Bueno vamos a poner unos cuantos más Por si acaso Estoy ahora pensando No tengo ni idea De cómo voy a montar Los audios Cuando se corta Porque Cuando Minecraft crashea Crashea Pum Del tirón Y a mí me pilla hablando O sea no No sé Leer el futuro Me pilla desprevenido Y es que eso luego A la hora de hacer cortes Joder Es complicadísimo Porque tienes que cortar frases Tienes que Una castaña pilonga Un lugar equilibrado Bueno vamos a investigar un poquito este bioma No vamos a profundizar mucho Porque todo el de sal Es que no tengo ya demasiado tiempo Tengo ya la jefa aquí Echándome miraditas Diciendo que tenemos que ir a comprar Que somos adultos Vale Este micelio Equilimusgo Necesitamos Un pico Con toque de seda Para las maderas No Pero hay ciertas cosas Que a lo mejor Un hacha Nos va a venir de maravilla Con toque de seda Y luego la pala Pues para los biomars de arena Y todo eso Tallo equilibrado Oh es luminoso Oh tío Todo lo que ilumine A mi me flipa Todos los bloques que iluminen Que no sean antorchas Me flipa Tío De hecho el primero que hago cuando Un par de mods Esta os hate Esta os guayla Hay un mod de mapas Hay un mod de lucecitas Vale Había un mod de antorchas Muy guapete Pero aunque la antorcha Cambiaba de color Con tinte Supongo que habría 18 ¿Cuántos colores hay? 16 Hola ¿Dónde vas? Hola Eso flota tío Mira tío Una araña Ensetada voladora Madre mía Quien tuviera esa seta a mano En los momentos difíciles Está como volando Tío Que maravilla Que maravilla Me encanta Me encanta tío Me pareció cachondo Ya había hecho una review De este mod Hace unos meses Pero me pareció cachondo Meterlo Ya que había bioma nueva En el net Digo bueno Biomas nuevos en el net Digo bueno Vamos a hacer también biomas Guapinchis En el end Para esta especie De gominolas flotantes Me parece que Necesitamos también Toque de seda Me tengo que revisar un poquito La review Una review un poco más completa Que la mía La verdad Para ver Esto flota tío Flota flota Hola ¿Quieres flotar? Vale El árbol me lo va a llevar todo No sé si encontraremos algún Algún sapling Porque algo me dice Que esto no va a dejar Saplings ¿Verdad? Me daría saplings Y me parece que Solo se pueden plantar En el Mistelio Equilibrium Este como se llame Pero bueno Es maderita Que no está mal Maderita morada Que ya la tenemos Tenemos ya Dos maderitas Tenemos dos maderas moradas Las de las palmeras Que ponen el El mod del More trees Me parece O better trees Better trees Y luego tenemos El morado De Nuevo De Del nether No No me ataca Genial Pues si tú no me atacas No te ataco No soy así Vale Tengo que desear a tope A lo mejor Deberíamos dedicar Un capítulo especial A Oh Esos son globos Que vale para hacer Dianas Y practicar con el arco Que está bastante bien Incluso para tenerlos Tú son globos de colorines A raíz de la planta Se pueden hacer Globos de colorines Y cositas Esto tío Picho buff Ay encima está en español Macho Racimo equilibrado Adiós Para eso te doy Toda la pinta De tener que hacerlo Cuanto que desear Bueno Vamos a buscar Un Una ciudad Y cuando la encontremos Paramos el El capítulo Y para el próximo episodio Lo investigamos También flotaba Si no recuerdo mal A ver Ves El globo Que se puede hacer de colorines Hombre Al haber hecho una review Así un poquito De los primeros pasos Porque cuando hice la review Para la 1.14 O la 1.13 O algo así Este El mote está bien acabado ¿Vale? Era simplemente No tenía entidades Levitación Levito Pero estoy muy verde Hay que practicar un poquito Y saber Ah mira 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 Barco Pues ya está No queremos nada más Pues lo he dicho Que me tengo que ir Lo siento por las prisas No Pero bueno Mejor grabar un capítulo cortito Con prisas Que no grabar ninguno Ahí tenemos el barquito Me daré también un buen repaso A la ciudad flotante Para conseguir materiales Para la sulker box Me llevaré también Los palitos luminosos Las elitras No sé qué más Normalmente dentro hay un marquito Hay cofres Hay cositas Así que ya lo investigaremos Para el próximo capítulo Con todo y esto Me despido de vosotros Con un poquito de prisa Como siempre Espero que hayáis disfrutado Con el vídeo Tanto como las gozo Yo juego a Minecraft Que me encanta Y a Minecraft modeado Alucina Vecina Que no es ni mejor ni peor Que el vanilla Simplemente Distinto Dicho lo cual Me despido de vosotros Nos vemos En el siguiente gameplay Adiós